¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Reactiva Bolivia, hoy jueves primero de diciembre y arrancamos este este mes con mucha información de nuestro país. Bienvenidos a Reactiva Bolivia. Y empezamos este programa económico porque la la autoridad del sistema financiero ha lanzado la octava encuesta de servicios financieros precisamente para evaluar la calidad, el rendimiento y los servicios de las entidades financieras. La encuesta estará a partir del primero de y empezará a partir de este día hasta el treinta y uno de diciembre. Unidad en la versión octava que se va a llevar a cabo en esta gestión dos mil veintidós vamos a desarrollar decía en dos modalidades una presencial que va a llevarse a cabo el día miércoles siete de diciembre de la presente gestión y en la modalidad virtual va a estar entre el primero y el treinta y uno de diciembre de esta gestión. Esta versión de la encuesta nacional prevé incrementar el número de encuestados sobre los servicios financieros y proyecta una masiva participación de toda la población, lo cual es muy importante ya que a partir de estos resultados que se logren obtener en este mes, la AFI podrá implementar las medidas adecuadas para mejorar aquellos aspectos en los que se identifican debilidades y oportunidades de mejora en la calidad de los servicios financieros. Y ahí ya lo escuchábamos, esta encuesta precisamente va a poder ver cuál es la calidad de nuestro servicio financiero. Hay que recordar que antes de la pandemia el índice de satisfacción por parte del cliente llegaba casi al ocho por ciento, en dos mil veinte hubo una caída del cinco por ciento y en dos mil veintiuno el así el índice ha sido del seis como ochenta y uno por ciento, así que este año también vamos a estar pendientes cuál es la satisfacción del cliente. Pero nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar acerca del SOAT porque este jueves se ha lanzado el SOAT dos mil veintitrés con facilidades tecnológicas. Sin embargo, hay conductores, hay choferes quienes aún ven irregularidades en el SOAT. Hoy hacemos el lanzamiento del SOAT veintitrés porque el gobierno nacional viene trabajando constantemente en medidas que protejan la vida de la población boliviana. Esto incluye la protección en las vías públicas en todo el territorio nacional. Es así que desde el año dos mil dieciséis la empresa de seguros y de seguros personales Univida se hace cargo de la administración del seguro obligatorio de accidentes de tránsito del SOAT. Con el objetivo de garantizar que en todo el territorio nacional, todo boliviano que estuviese involucrado en un accidente de tránsito pueda contar con una tensión oportuna y eficiente la atención médica que le pueda salvar la vida. Hoy se lanzó el SOAT 2023, queremos lanzarlo a diferencia de otras gestiones con la suficientemente antelación. ¿Por qué se ha pretendido esto? Porque como ustedes saben el SOAT cubre del primero de enero al treinta y nueve de diciembre, entonces queremos adelantarnos a esto, pues lo estamos lanzando anteladamente y a diferencia de lo que usualmente se ha planteado, pues ahora tenemos una aplicación mucho más ágil, con mucho más canales digitales, con más de tres mil puntos de ventas a nivel de todo el país, ya pueden comprar inmediatamente, pero a su vez con la novedad específicamente que ahora, que desde ahora se puede comprar SOAT, ustedes lo pueden comprar y aquellas personas que compren el SOAT hasta el treinta y uno de diciembre tienen la posibilidad de entrar a un sorteo, por ejemplo, que es la novedad además, ¿no? Nosotros como sector de transporte somos el control social, ¿no? Pasa algo, nos denuncian, inmediatamente intervenimos a la dirección departamental. ¿Hasta cuándo debe el plazo para que ustedes cumplen, digamos? Hasta el treinta y uno de diciembre, pues no, ese es el compromiso. Nosotros ya tenemos ya las listas completas para poder presentar, salvo algunas instituciones posiblemente, pero yo creo que todos los que tenemos parque automotor, sea particular, público, debemos cumplir, pues, este ley del seguro es de los bolivianos ahora, ya no es privado, y por tanto tenemos que apoyar. Y continuamos con más información y vamos a estar hablando acerca de la banca privada, porque ya se ha implementado la reprogramación de créditos, la Asociación de Bancos Privados ha invitado a la población a que se pueda acercar a las entidades financieras privadas y por supuesto en esta reprogramación de créditos también habrá periodos de gracia. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia indicó que los bancos asociados están atendiendo las solicitudes de reprogramación y refinanciamiento que sus clientes realizan para poder sobrellevar la actual coyuntura. Las entidades financieras y particularmente la banca es consciente y reconoce que han habido afectaciones a raíz de la paralización de actividades y ya se están recibiendo visitas, contactos con todos los clientes afectados. El secretario de Asoban, Nelson Villalobos, afirmó que los bancos asociados están recibiendo y evaluando todas las solicitudes de reprogramación y refinanciamiento de sus clientes para brindar soluciones adecuadas a su capacidad de pago y a sus condiciones de ingreso futuro. Aquellos prestatarios que hayan sufrido una mayor afectación en su situación financiera, pues incluso tendrán la posibilidad de acceder a periodos de gracia. ¿Qué significa acceder a periodos de gracia? Significa que por un tiempo prudente se pueden postergar los pagos a capital, el pago de intereses incluso, hasta ver la recomposición de la situación financiera de los prestatarios. El Ejecutivo indicó que hasta octubre de 2022, la cartera reprogramada alcanzó a 5.070 millones de dólares, lo que representa el 19% del total de la cartera. La cartera de crédito registra un crecimiento del 7%. Y este miércoles el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Nacional contra sequías. Un equipo técnico irá a las zonas afectadas con insumos, semillas, fertilizantes y cisternas de agua para precisamente a poder atender a las familias damnificadas. El Gobierno puso en marcha este miércoles el Plan Nacional con más de 122 millones de bolivianos y estrategias para lo inmediato dotar de agua por cisternas y pozos en las zonas afectadas. La sequía afecta 102 mil 440 familias y cultivos en 2020 comunidades de Bolivia. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, informó que el Plan Plurinacional de dar respuesta inmediata a la sequía garantizará la provisión de agua para consumo humano, riego y ganadería en 153 municipios, mientras que en una segunda parte se facilitará semillas y fertilizantes al sector productivo. El plan tiene un presupuesto superior a los 122 millones de bolivianos, de los que se dispondrá en lo inmediato 27,2 millones de bolivianos para garantizar agua a las zonas afectadas a través de cisternas, perforación de pozos y atajados, no solo para el consumo humano, también será para las actividades agropecuarias. El ministro de Medio Ambiente y Agua, su turno, Juan Santos Cruz, explicó que los 153 municipios afectados están en los ocho departamentos. La fase inicial del plan se desarrollará hasta el 31 de diciembre y esta fase incluye la provisión de tanques de PVC, alquiler de cisternas, los atajados y pozos con capacidad entre 100 y 200 metros cúbicos de almacenamiento de agua. Comprender la intervención inicialmente en 53 municipios de ocho departamentos de nuestro Estado Polinacional de Bolivia, esto en base a las solicitudes de declaratoria de desastres recepcionados en las diferentes carteras de Estado, tiene como fecha en esta primera instancia de intervención hasta el 31 de diciembre, fundamentalmente en tres áreas que tienen que ver agua en la provisión de agua para consumo humano, agua para riego y agua para ganadería y o consumo animal. Algunos ítems que vamos a implementar inmediatamente a partir de la fecha que tienen que ver con la provisión de tanques de PVC en diferentes capacidades, alquiler de cisternas, perforación de pozos y construcción de atajados con capacidades entre 100 y 200 metros cúbicos de almacenamiento de agua. El presupuesto del plan plurinacional para atención para el tema de sequía tiene un presupuesto total de más de 122 millones de bolivianos. Y hablamos de conexiones de gas porque el gobierno nacional prevé alcanzar a toda Bolivia con estas conexiones, un servicio tan básico y tan fundamental como estas redes de gas. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el gobierno prevé alcanzar este año, este año a las un millón ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete conexiones de gas domiciliario. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que el servicio básico que llega a los centros urbanos, ciudades intermedias y comunidades rurales en todo el país. El gas a domicilio permite mejorar la calidad de vida de los usuarios. El servicio es de veinticuatro horas y trescientos sesenta y cinco días del año. El beneficio llega a los nueve departamentos del país, incluso a las ciudades intermedias, donde no existen gasoductos convencionales. Las conexiones de gas domiciliario son consideradas como uno de los proyectos de mayor impacto social que encara la estatal petrolera, ya que permite a las familias ahorrar recursos económicos y también mejorar su calidad de vida. La instalación es gratuita, el servicio son las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año, ininterrumpidamente. Y a continuación vamos a estar hablando acerca de Envibol. Envibol es una empresa estatal que ha aportado más de tres millones de bolivianos al bono Juancito Pinto, pero también que han incrementado los ingresos por la venta de los envases de vidrio. Envases de vidrio de Bolivia generó setenta y cuatro millones de bolivianos de ingresos por ventas y aportó tres millones de bolivianos para el bono Juancito Pinto. Envibol generó ingresos y también aportó tres millones de bolivianos para el bono Juancito Pinto y también benefició otorgando a los estudiantes de las unidades educativas y de convenio para evitar la deserción escolar. De acuerdo con el servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas, la estatal genera esos importantes ingresos gracias a los contratos con empresas nacionales y también internacionales como la cervecería boliviana nacional, vinos, aranjuez, colbert, entre otros. El gobierno mediante el decreto cuarenta y ocho cero uno destinó doscientos sesenta millones seiscientos noventa y siete mil trescientos veinte bolivianos para la ampliación de la planta de envases de vidrio de Bolivia en Sudáñez, Chukisaca, con la finalidad de incrementar la producción de la industria. Y otra empresa que sin duda está contribuyendo al país es presente en la empresa líder en telecomunicaciones quienes también están brindando su servicio a toda la población. La comunidad El Palmar del municipio de Presto en el departamento de Chukisaca tiene las puertas abiertas para promocionar su inigualable área natural de manejo integrado a nivel mundial porque desde hoy goza de los beneficios de la telefonía móvil y el acceso a internet de alta calidad. La empresa nacional de telecomunicaciones habilitó ambos servicios en aquella región con una estación radio base desplegada a través de la ejecución de los proyectos de modernización de sus redes y las telecomunicaciones habilitadas en esa región tendrán otras utilidades prácticas en varias tareas cotidianas de la región que están íntimamente relacionadas con sus actividades turísticas. El área natural de manejo integrado El Palmar está ubicado al norte del departamento de Chukisaca en la provincia Sudáñez e involucra al municipio de Presto. El acceso a ese lugar es a través del camino Sucre-Tarabuco. La superficie de esta área protegida abarca 59 mil 484 hectáreas y entre sus atractivos turísticos alberga las especies de palmera para Jumbay Torro Yari. Un gran beneficio para nosotros, ¿no? Nosotros como autoridades, como central provincial, la gente está muy contenta y nos va a servir, nos va a servir en todo aspecto productivo, salud, educación. Como alcalde estoy muy agradecido con los de Entel, con nuestra empresa boliviana, contentos. Hoy estamos inaugurando nuestro radio base que va a beneficiar a más de tres comunidades. Uno de los objetivos es trabajar por el tema turismo, porque venían los turistas, no podían enviar ese rato fotos a sus amigos, a los parientes. Entonces, ahora es más dinámico va a ser, ¿no? Con ese tema de señal, entonces que justo se ha luchado por este proyecto, entonces ha logrado, entonces estamos agradecidos. Es un gran beneficio para nosotros, ¿no? Nosotros como autoridades, como central provincial, la gente está muy contenta y nos va a servir. Nos va a servir en todo aspecto productivo, salud, educación. Y aquí estamos brindando el servicio de telefonía y principalmente de acceso al internet para beneficio de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los estudiantes, que nos sentimos muy contentos. Y agradecer, esencialmente, las gestiones que realizan las autoridades, los representantes de las organizaciones sociales, el alcalde, la colaboración que tenemos de todas las instituciones para que juntos, unidos, podamos tener esta radio base. Y con esta información, nosotros nos vamos a un breve corte, pero al volver seguiremos con más información económica. Siga con nosotros, ya volvemos. Y gracias por continuar con nosotros, ya a continuación le mostramos las redes sociales. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural El ministro Néstor Huanca, durante el evento nacional sobre la quinoa real del Altiplano Sur, recomendó a todos los actores productivos de la quinoa real continuar con los esfuerzos para lograr la certificación de origen y llevar la diferencia de forma definitiva. Y hay que recordar también que Bolivia aún sigue produciendo quinoa real, hablamos de la quinoa orgánica. Ministerio de Economía Plural Ministerio de Economía, el gobierno nacional cumple con Santa Cruz y Bolivia con recursos para salud, educación, subvenciones, pensiones y más. Y por supuesto, el presupuesto general del Estado 2023 prioriza precisamente el tema de salud y educación para todo el país. Y por esta razón también se está destinando un presupuesto mayor en comparación a años anteriores. Y seguimos hablando de proyecciones porque yacimientos de litio boliviano prevé invertir más de 800 millones de bolivianos para el próximo año. Yacimientos de litio boliviano prevé una inversión de 809 millones de bolivianos para el próximo año, según datos del proyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado 2023. La inversión será destinada a la extracción y producción de carbonato de litio, el cual se perfila como un importante generador de divisas por su alta demanda en el exterior. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías señalan que entre el 1 de enero y el 2 de noviembre del presente año, YLB generó 384 millones de bolivianos por las ventas de cloruro de potasio y carbonato de litio, con un incremento de más del 100% respecto al alcanzado en el mismo periodo de 2021, cuando llegó a 191,1 millones de bolivianos. Estos ingresos fueron obtenidos por la venta de 39.370 toneladas métricas de cloruro de potasio y 550 toneladas de carbonato de litio. Las exportaciones de cloruro de potasio se destinaron a Brasil, Chile y Perú principalmente, en tanto que el carbonato de litio se comercializó a los mercados de Rusia y China. Bolivia encara la industrialización de litio en Potosí con la puesta en marcha de plantas de cloruro de potasio a escala industrial, carbonato de litio y baterías y estas últimas a escala piloto, cuya producción es comercializada en los mercados nacionales, en el mercado nacional e internacional. Y nosotros hasta aquí hemos concluido con nuestra información, pero vamos a hablar acerca de otros temas que vamos a desglosar más adelante y uno de ellos, por supuesto, es el transporte internacional afectado aún por los bloqueos en el vecino país. Nos referimos a Perú y que, por supuesto, esta es una noticia que está generando controversia en varios sectores de los conductores de nuestro país. La información la vamos a dar a conocer más adelante y con mayores detalles, pero conmigo hasta aquí y que tenga un buen inicio de mes y una buena tarde. Permiso.